Jorge Lobo Aragón representa a Edgar Vizuara en el juicio por el asesinato de Ana Dominé. El doctor dijo que su representado nunca amenazó a Lucas Quesada, el hijo de Ana Dominé, como se dijo que habría hecho durante uno de los cuartos intermedios en la audiencia de ayer. Realmente nunca hubo amenaza a lo largo de esta investigación y ahora en el juicio oral nunca se amenazó absolutamente a nadie. No hay denuncia, no hay constancia de amenaza. Hubo un malentendido, hubo un movimiento, los aires acondicionados no están prendidos, hace calor, uno se toma la cabeza, se toca el cuello. No hubo amenaza, él estaba justo hasta el frente de la querella, pero también está al frente del Ministerio Público Fiscal. Ninguno de los guardias vio absolutamente nada. Él estuvo hablando con el guardia y se puede ver que lo tiene atrás. No hubo amenazas y aparte este abogado defensor jamás permitiría que suceda una cosa así porque no corresponde. Hay mucha sensibilidad, un hecho muy grave.